Se registró un nuevo crimen al estilo sicariato en la parroquia La Aurora perteneciente al Cantón Daule, en Guayas. Esta vez se trató de una pareja que fue acribillada en el interior de un carro color azul la mañana de este 7 de octubre de 2024. De acuerdo con un reporte preliminar, el crimen ocurrió cerca de las 6 de la mañana de este lunes. El vehículo fue atacado a pocos metros del ingreso de la urbanización Casa Laguna y cerca de Sambo City. El auto era perseguido por dos sicarios a bordo de una moto, quienes interceptaron al chofer y comenzaron a disparar en repetidas ocasiones. De momento, se conoce que la pareja asesinada era de nacionalidad extranjera y que en el carro también se movilizaban una mujer con un niño quienes habían sido trasladados a un hospital. Debido al ataque armado, el parabrisas del auto presenta al menos 20 disparos. También hay impactos de bala en los neumáticos y en otros puntos de la carrocería. Los ciudadanos de La Aurora, donde se ubican varias urbanizaciones y plazas comerciales, se encuentran alarmados por este nuevo hecho de violencia, pues señalan que ya son varios casos de sicariatos en este sector. Para Última Hora Ecuador, Paula Kuhn.